Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no hay mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no hay mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba y a la ve El dinero nunca pierde tiempo Tú no si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Desde acá Que rico se ve No sé de qué Pero rock el bajo otra vez Tira Tore, azule y kilate Rosalía Y se me tira que me mate Tore, azule y kilate Y se me tira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura De Rosalía Vamos 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 Esperarnos pa' que no hay Vamos Esperarnos Pa' que quede lo que yo hago dura Vamos Esperarnos pa' que no hay Vamos Esperarnos Pa' que quede lo que yo hago dura ¡Mo' que llame la coboy dura! ¡Viva! ¡Viva!